Bien, pues muy buenos días a todos. Hoy comenzamos una nueva unidad y la unidad trata de la morfogénesis e histodiferenciación dentaria y también de la histología de los tejidos que corresponden y caracterizan al esmalte, a la dentina y a la pulpa y todo su tejido de sostén. Es una unidad, bueno, como todos, siempre son relevantes, pero tiene lo particular de que describimos tanto el proceso de formación de los dientes como también la histología normal, dado que es el tejido que nosotros regularmente vamos a estar trabajando en nuestras acciones odontológicas, ya sea de operatoria, endodoncia, rehabilitación, prótesis. Entonces, tener una comprensión de lo que implica esta estructura no es menos que básica. Y por otro lado, nosotros tenemos el deber ciudadano de entenderlo más que reggaete súper bien, porque somos los profesionales del área de la salud que se dedican a estudiar todo lo que ocurre en el diente, que es todo lo que ocurre en la boca y desde ahí entonces esta necesidad y responsabilidad mayor, una responsabilidad ciudadana, ¿cierto? En cuanto a lo que implica el tener una comprensión y dominio, dominio de los conceptos que implican el proceso de formación dentaria y después lo que vamos a entender como la histología normal del diente. Así es que vamos a estar todas estas sesiones trabajando en ello y el capítulo que hoy día nos corresponde a hablar corresponde a odontogénesis, ¿ya? Así es que vamos a compartir la pantalla ahora ahí y para que puedan verlo. Voy a pedirle a Abel que sea mi co-anfitrión para que vaya autorizando el ingreso de los otros compañeros. También a Antonia y a Bastián, ¿ya? Por favor, jóvenes, para que nos ayuden con ello. Dado que como voy a estar compartiendo voy a perder la posibilidad de controlar ello. Bien, pues. A ver. Ahora sí. Bien, pues. Cuando nosotros hablamos de odontogénesis nos estamos refiriendo esencialmente a la secuencia de cambios que están ocurriendo desde la estructura embrionaria y que van a traer como consecuencia la formación del diente probablemente tal. Ahora bien, para nosotros igual es relevante considerar de que el diente implica también en la odontogénesis conceptualizar no solamente la estructura que nosotros regularmente vemos como diente sino que también debemos de conceptualizar todas las estructuras y órganos que son parte del sistema de sostén y que afirman el diente. Entonces, para nosotros cuando hablamos del odontón que es el concepto que regularmente nosotros utilizamos para describir ello no estamos refiriendo al diente que es lo que vemos acá en blanco y en este marrón con la pulpa central pero también estamos hablando del hueso alveolar del ligamento periodontal que son parte de la estructura de soporte del diente y que en ello en sí para nosotros tenemos que siempre tenerlo presente porque es donde nosotros vamos a estar permanentemente trabajando y la odontogénesis no habla de eso ¿cierto? de cómo se genera el odontón principalmente. Es relevante e interesante también considerar que el tiempo en el cual se inicia esto por lo regular deberíamos entender que es variable porque hay una secuencia hay una secuencia en la formación de los dientes primero se forman los incisivos centrales y los primeros molares después los incisivos laterales coincide con otros molares y así hay un orden hay un orden y también tenemos la referencia por ejemplo cuando te sale la muera del juicio los dientes no se caen todos ni salen todos juntos sino que hay un orden y ese orden también está programado ese orden también se encuentra planificado dentro de lo que implica el proceso que podríamos decir de la gestión de la formación dentaria y eso el cuerpo lo tiene bien organizado entonces el inicio en general deberíamos considerar que es variable para cada diente sin embargo bien podemos precisar que hay un momento que podemos reconocer que donde comienza la formación de los primeros gérmenes dentarios y esto ocurre en la sexta semana de vida intrauterina es decir cuando el ser cuando el individuo tiene apenas 45 días de vida aproximadamente ya empiezan a establecerse los primeros esbozos de lo que después va a ser un diente y estos esbozos empiezan a desarrollarse y ya cuando el niño nace entiéndase recién nacido ¿cierto? si bien uno no ve los dientes no ve ningún diente dentro de sus huesitos se encuentran muchos dientes ya formados incluso sus coronas ya mineralizadas y otros dientes ya bastante bien esbozados dentro de lo que implica la estructura de un diente que está en proceso de formación entonces eso nos deja de ser impresionante cuando se examina una preparación anatómica de un recién nacido donde vemos que no tiene ningún diente erupcionado pero en su interior encontramos muchos de los dientes ya dispuestos ya conformados ya con su corona bien definida y eso como le digo obedece a que esto empieza tempranamente dentro de la vida intrauterina esa B-I-U que aparece acá significa vida intrauterina es la sigla que vamos a ocupar entonces los primeros esbozos aparecen en la sexta semana y ahí ya empieza entonces a a caracterizarse y a entender todo este proceso de formación dentaria esto esta ontogénese igual hay que entender permanentemente que estamos hablando de una relación y una interacción continua entre dos capas una capa que corresponde al epitelio octodérmico y una capa que está inmediatamente vecina que se le llama el ectomesenquima entonces por un lado tenemos una estructura epitelial y una estructura mesenquimática que el nombre correcto es ectomesenquimática y que ellos van a estar permanentemente interactuando uno va a tener un cambio y el otro va a tener otro cambio unos van a van a tener ciertas características y cierta disposición morfológica y una parte ectomesenquimática que va a empezar a adquirir otra conformación y a su vez empieza a haber una interacción entre ambos donde una capa epitelial induce cambios al ectomesenquima con el cual se encuentra asociado y una estructura ectomesenquimática que induce cambios al epitelio y eso al final va a traer como consecuencia la formación del diente en sí esta estructura que nosotros vemos acá o estos dos tejidos que estamos viendo o reconociendo conceptualmente van a dar origen a diferentes partes del diente en el caso del epitelio ectodérmico es responsable de la formación del esmalte dentario entonces nos damos cuenta de que el diente en sí tiene un origen en parte epitelial y otra parte mesenquimática y el esmalte que es un producto que es secretado por la célula responsable que se llama ameloblasto esa estructura altamente densa mineralizada tiene un origen ectodérmico o epitelio ectodérmico mientras que lo que nosotros vemos en la pulpa dentaria y la dentina en sí es de origen mesenquimática también el cemento dentario tiene el mismo origen mesenquimático el ligamento periodontal que aparece aquí en rojo también es de origen ectomesenquimático inclusive el hueso alveolar que es lo que tenemos caracterizado aquí en verde entonces por un lado tenemos una parte del diente que es de origen ectodérmico y otra parte que es de origen mesenquimática y esto es lo que nosotros vamos a ir describiendo en cuanto a lo que significa la conformación de todas estas estructuras que para nosotros son relevantes toda esta parte que nosotros señalamos que comienza a la sexta semana de vida intrauterina hay que considerar que el tiempo de término es variable tal cual por las mismas razones que habíamos señalado inicialmente hay una programación hay un orden recordemos que los primeros dientes temporales o dientes de leche que son los conceptos que regularmente utilizamos estos dientes temporales empiezan a erupcionar a los seis meses de vida aproximadamente pero vamos a tener después una erupción de un tercer molar definitivo 18 o 20 años después de hecho muchos de ustedes es probable que ya tengan la erupción estén en proceso de la erupción de su tercer molar o popularmente llamada mola de juicio y o ya se la extirparon ya se la extrajeron o bien ni siquiera están erupcionadas y es probable que también tengan sus dudas si se formó o no se formó entonces eso muestra que esto es variable entre todos los individuos y también el proceso de formación dentaria va a ser variable de acuerdo al diente que estamos tomando como referencia entonces decíamos que los primeros de gozo comienzan en la sexta semana intrauterina y vamos a tener una capa de lectodermo y una capa mesenquimática que son los que van a organizar en definitiva la conformación de la estructura dentaria algunos que van a conformar el esmalte y otros que van a conformar la pulpa y la dentina y todo el aparato de sostén que vemos acá ¿bien? ¿alguna pregunta hasta acá? seguimos avanzando entonces cuando nosotros hablamos de de la formación del diente y teniendo claro siempre estos conceptos que vamos a dejar aquí permanentemente presentes vamos a reconocer que hay como dos grandes etapas que son por lo menos las etapas que nosotros vamos a estar hablando ahora una que corresponde a la formación coronaria es decir a la formación de esta parte del diente y otra que corresponde a la formación radicular la formación radicular corresponde a la raíz y esta formación coronaria quizás es la que tenemos que dedicar más tiempo para su comprensión y es la que también involucra más etapas nosotros nos vamos a dar cuenta que casi todo lo que vamos a estar hablando hoy día en la mañana es solamente para describir la formación de la corona del diente y se reconocen varias etapas etapas que aparecen aquí definidas y que nosotros vamos a estar describiendo una por una la primera se llama etapa de brote o yema dentaria etapa de casquete etapa de campana y etapa terminal y la etapa de campana se reconoce en dos fases una etapa de campana temprana y esta etapa de campana avanzada y toda esta formación o todo este aspecto que nosotros estamos reconociendo y que van a caracterizar la formación del diente y van a ir definiéndolo parten desde una lámina dental y la lámina dental es lo que nosotros también tenemos que empezar a describir ¿ya? después vamos a tener obviamente la etapa de la formación radicular siempre es importante tener claro que una va sucediendo a la siguiente esto es un sentido progresivo y no vamos a tener formación radicular si no se ha formado la corona primero ¿ya? entonces y cuando está desarrollándose la formación radicular empieza a formarse lo que después va a ser el cemento el ligamento periodontal y el hueso alveolar entonces este sentido de progresión es obligatorio y en la medida que estemos avanzando de manera ordenada sistemática en lo que implica el proceso de evolución y maduración de los tejidos vamos entonces a conducirnos a hacer lo que es la formación del diente en sí ¿ya? entonces estas son las etapas que nosotros vamos a estar revisando ahora dentro de la mañana y esperamos llegar hasta la formación radicular ¿ya? eso es básicamente lo que nosotros queremos ver dentro del día de hoy entonces a este marco conceptual que nosotros debemos tener permanentemente presente en cuanto a la interacción de estas dos capas del epitelio ectodérmico y el ectomesénquima y teniendo presente también las diferentes etapas de la morfogénesis del órgano dentario es necesario partir y con este embrión ¿cierto? que nosotros lo vimos en el primer semestre ¿cierto? donde reconocíamos la preuminencia frontal los arcos branquiales ¿cierto? veíamos lo que correspondía el arco mandibular estos procesos maxilares procesos frontonasal que nosotros estamos viendo acá y todas estas estructuras que son grandes acúmulos celulares y que van teniendo una disposición espacial particular este es un embrión a las 4 y a las 5 semanas de vida podemos ver que empiezan a conformarse diferentes estructuras esta parte de acá corresponde a lo que se llama los arcos mandibulares viene una parte que viene del lado derecho otro que viene del lado izquierdo otros que corresponden a lo que después se van a fusionar los procesos maxilares entonces con esto reconocemos que el proceso maxilar se forma por un lado derecho un lado izquierdo y tiene una importante configuración lo que corresponde a la preuminencia frontonasal esta parte frontonasal sigue avanzando y al final el maxilar superior se va a formar por un proceso maxilar derecho parte del proceso frontonasal y el proceso maxilar del lado izquierdo entonces eso es básicamente lo que nosotros debemos tener presente al momento de reconocer cómo se forma la estructura de la cara si nosotros tuviéramos por ejemplo que reconocer vamos a dejar de compartir esto si nosotros tuviéramos que reconocer cómo se forma la cara nos daríamos cuenta que el proceso maxilar viene de esta forma pero el proceso frontonasal va a conformar esta otra parte y me va a ayudar a formar la nariz esta parte media del labio que se llama filtrum toda esta prominencia labial incluso hasta la zona del hueso parte del paladar más anterior entonces toda esta parte de acá viene de un proceso que viene de atrás frontonasal y por otro lado tenemos los procesos maxilares entonces esto es un poco para recordar algunos aspectos de embriología y por qué es relevante reconocer eso porque después nosotros podemos visibilizar cómo ocurre el problema de las personas que tienen el labio leporino las personas que tienen el labio leporino es porque hay un problema en la fusión de los procesos frontonasales y procesos maxilares entonces por eso la persona que tiene el labio leporino tiene una fisura a este lado es acá básicamente lo que tiene y cuando hablamos de paladar hendigo sigue la misma estructura en bionaria que hemos tratado de describir pero eso lo vamos a ver en otro momento pero ya conviene empezar a hacer ese ejercicio y el hecho de entender por qué ocurre este tipo de situaciones por qué la fisura se da hacia un lado cuáles son los problemas que están ocurriendo y estos trastornos o problemas que nosotros estamos viendo se deben principalmente a problemas que están ocurriendo en la fusión de ambos procesos esto es un paréntesis pero me era inevitable proyectar el valor de esto por otro lado en el arco mandibular es lo que después nos va a permitir explicar por qué ocurre la sínfisis mentoniana se acuerdan la sínfisis mentoniana que ustedes debieron haber visto en el cuerpo mandibular obedece a que se encuentran los arcos mandibulares y se reúnen y se fusiona pero deja esa marca que corresponde a la sínfisis bueno en este contexto en esta quinta semana vida intrauterina nosotros tenemos esta situación donde tenemos los procesos maxilares procesos frontonasal y acá en el fondo se encuentra lo que se llama la boca primitiva y la boca primitiva también recibe el nombre de estomodeo corresponde a una diferenciación del epitelio ectodérmico que va a tapizar este fondo eso digamos lo importante esta membrana que nosotros estamos describiendo acá correspondería a esta parte de acá entonces veríamos que es una estructura epitelial que nosotros decíamos que corresponde al epitelio ectodérmico epitelio ectodérmico y que bajo él se encuentra lo que corresponde el ectomesenquima esto que vemos acá con esos puntitos deberían ustedes de asociarlo conceptualmente a lo que nosotros vemos como células de aspecto fibroblástica cada vez que nosotros hablamos de mesenquima estamos hablando de células que nos recuerdan al tejido conectivo entonces y de acuerdo a los conceptos que ya tenemos nosotros ya presentes a propósito del curso que llevamos en desarrollo esto sería lo más parecido a algo del tejido conectivo eso sería lo más parecido lo particular es que estas células corresponden a células ectomesenquimáticas es decir que también tienen un origen epitelial que se desprenden del epitelio y que empiezan entonces a conformar esta estructura que vamos a ver más adelante entonces el estomodeo esta membrana oscura que vemos acá correspondería a esta parte de acá esta membrana también se le llama epitelio bucal y lo particular del epitelio bucal es que empieza a tener una condensación que se divide en dos láminas vamos a ver si podemos dibujar acá un poquito esto correspondería a la lámina al estomodeo o al epitelio octodérmico que lo que estamos viendo como ven son una estructura de escasas capas pero con el tiempo ya a la semana cinco empieza a ocurrir una condensación y esta condensación empieza a ocurrir acá en esta zona y esta condensación celular recuerden que son células que se están multiplicando empiezan a emitir prolongaciones una prolongación una segunda prolongación ya entonces esta cantidad de prolongación que nosotros estamos dibujando en rojo corresponde nuevamente a una proliferación del epitelio octodérmico y que a esta estructura se le llaman lámina dentaria por un lado y lámina vestibular la lámina dentaria va a ser la responsable de la formación de lo que más adelante va a ser un diente y la lámina vestibular es una estructura temporal también que con el tiempo va a degenerar y va a desaparecer con la idea de conformar lo que va a ser después del fondo de vestíbulo entonces esto se va a extender va a proliferar y después va a degenerarse para generar para crear el espacio que nosotros ya reconocemos como el vestíbulo probablemente tal eso es digamos lo que ocurre con la lámina vestibular entonces si nosotros nuevamente observamos esto nos damos cuenta que el epitelio el epitelio octodérmico antes de que genere estas prolongaciones o estas estas situaciones de acumulaciones celulares que nosotros estamos acá viendo este epitelio bucal es lo que nosotros vemos regularmente acá ¿ya? este epitelio empieza a tener un engrosamiento y este engrosamiento empieza a adquirir las formas de dos láminas ¿ya? una corresponde a la lámina dentaria y otra corresponde a la lámina vestibular la lámina dentaria como ven proviene del epitelio bucal al igual que la lámina vestibular pero va a ser la lámina dentaria la responsable de la formación del diente en sí entonces volvemos aquí al extremo superior de la diapositiva no vamos a dar cuenta que el estomodeo da origen a la lámina dental y a la lámina vestibular y la lámina dental es la que va a continuar con su proceso de morfodiferenciación e histodiferenciación para que después pueda conducirse hacia lo que va a ser un diente ¿ya? entonces eso digamos es lo que debemos empezar ya a reconocer como un elemento conceptual relevante ¿bien? la primera etapa luego de lo que ya vimos nosotros en la etapa de lámina dentaria esto técnicamente debería ser el uno por si acaso la segunda etapa corresponde a la etapa de brote o yema dentaria donde lo que vemos nosotros es que la lámina dentaria empieza a experimentar una zona de mayor condensación celular hay una proliferación celular y a esto es lo que se le llama regularmente el brote o yema este brote como vemos corresponde a una prolongación de la lámina dentaria y esto es básicamente lo que caracteriza a esta etapa también podemos reconocer de que empieza a haber una condensación de células ectomesenquimáticas en la zona asociada al brote ya entonces tenemos dos primeros cambios que corresponden a la formación del brote y por otro lado a la condensación del mesenquima recordemos que este mesenquima es el ectomesenquima recordemos que del brote se van a generar los elementos que van a permitir formar lo que más adelante va a ser el esmalte ¿cierto? y del y de la condensación mesenquimática va a formarse lo que es la dentina la pulpa el ligamento periodontal el cemento y el hueso alveolar por lo menos eso es lo que deberíamos de esperar entonces es tan importante el seguimiento que hagamos nosotros del brote como también de lo que nosotros debemos hacer y completar dentro de lo que implica los cambios que estás teniendo la parte mesenquimática ambos aspectos son los que debemos estar siguiendo nosotros regularmente superada esta etapa de brote o yema dentaria viene lo que corresponde a la etapa del casquete en la etapa del casquete empiezan a ocurrir una serie de cambios porque empiezan a proliferar más rápido esta parte más externa del epitelio y a proliferar más rápido empieza a generar este aspecto como de casco ¿ya? entonces como esto prolifera más rápido vamos a ponerle un signo como si estuviese multiplicando empezamos a reconocer diferentes zonas que antes no veíamos mientras esto solamente era una acumulación de células aquí empiezan a adquirir ciertos fenotipos diferenciadores entonces este acúmulo celular se le reconocen ya tres capas una que va a corresponder al epitelio externo una segunda capa que va a corresponder al epitelio interno y una capa que se encuentra entremedio y que correspondería al retículo estrellado que es lo que estamos dibujando acá todo esto sigue siendo una estructura epitelial y como es una estructura epitelial debemos tener super claro de que todo esto se encuentra conectado entre sí si bien estamos describiendo tres capas o tres tres zonas de esta de esta estructura que originalmente era nada más que una acumulación de células ahora en la etapa de casquete podemos reconocer que hay un epitelio externo que es lo que tenemos acá por fuera cierto un retículo estrellado que es lo que dibujamos aquí con estas cruces en azul y un epitelio interno que aquí aparece también señalado como preameloblástico estas tres estructuras son en su conjunto en lo que se le llama órgano del esmalte y el órgano del esmalte entonces vamos a decir perfectamente que corresponde al proceso de morfodiferenciación que viene del brote donde adquiere un aspecto en casquete y que queda constituido por unas tres zonas diferenciadas dentro del mismo acumulación celular donde uno va a corresponder al epitelio externo otro al epitelio interno y el retículo estrellado pero nuevamente todo esto es una sola estructura epitelial y si estamos hablando de que es una estructura epitelial estamos diciendo que es avascular que hay uniones celulares hay desmosomas también aquí presentes y esto es básicamente lo que va a caracterizar a la llamada etapa de casquete preguntas hasta acá jóvenes sigamos avanzando entonces podemos reconocer que la lámina dental aún se conserva aquí conectada y por otro lado podemos ya reconocer el esbozo de otro otra yema u otro brote ¿ya? ¿a qué creen que corresponde esa otra yema o brote? ¿qué creen ustedes que sería? ¿o para qué sirve? ¿o para qué va a servir? bueno como estamos viendo acá esto corresponde a otra etapa incipiente de formación dentaria la etapa de brote pero que correspondería a un diente definitivo entonces mientras se está formando el diente temporal que es lo que nosotros estamos describiendo acá ya tenemos esbozo de lo que va a ser un diente definitivo ¿ya? entonces eso no deja de ser sorprendente y como vemos ya que la estructura de los dientes en este caso ya empieza a diseñar lo que va a ser el sucesor del diente temporal ¿ya? entonces la etapa de casquete lo más relevante de la etapa de casquete es que aparece el órgano del esmalte ya definido y este órgano del esmalte en la etapa de casquete se caracteriza por presentar un epitelio externo que correspondería a esta parte un epitelio interno que tenemos marcado aquí en amarillo y el retículo estrellado que también es una estructura epitelial por otro lado en cuanto al componente mesenquimático esta condensación de las células ectomesenquimáticas sigue avanzando sigue desarrollándose un mayor acúmulo y empieza a esbozarse lo que es un saco dentario y el saco dentario va a corresponder a esta organización de tejido conectivo que va a buscar empezar a envolver o a darle cierta individualidad y por qué no decir compartimentalizar lo que va a ser esta estructura dentaria más adelante entonces empezamos ya a reconocer que hay un saco dentario en proceso de diferenciación una papila dentaria y un órgano del esmalte ya entonces eso es algo que tenemos que empezar ya a visibilizar dentro de lo que implica la formación del diente hasta donde hasta donde vamos es también necesario tener presente de que hasta el momento no hemos formado nada del diente no se ha formado el esmalte no se ha formado la dentina solamente está esta se encuentra esta organización estos cambios en la disposición de las células para que después se forme el esmalte y después se forme la dentina entonces lo interesante de ver es que como estos cambios que empiezan a suceder empiezan después a formar lo que más adelante va a ser esmalte y después la dentina característica que es lo que nosotros reconocemos dentro de lo que significa el proceso en la estructura del diente obviamente a mí a qué está ocurriendo esto que aquí está en la novena semana de vida intrauterina también empieza a madurar y a conformarse lo que después va a ser el hueso y todas las otras estructuras que también se están formando así que todo esto está ocurriendo de manera sincrónica organizada coordinada con otros órganos que están en proceso de formación ¿ya? entonces nuevamente luego de la etapa de brote viene la etapa de casquete en la etapa de casquete nosotros reconocemos que ya es posible identificar el órgano del esmalte y en el órgano del esmalte vemos que se compone este epitelio externo retículo estrellado y epitelio interno y que mantiene la unión con el epitelio bucal a través de la lámina dentaria hay un hay una hay una un momento también de la etapa de casquete que se suele decir etapa de casquete terminal o etapa de casquete avanzada donde aparece una nueva estructura que corresponde a la cuerda del esmalte ¿ya? esta cuerda del esmalte corresponde a un acúmulo de células de mayor densidad a diferencia de lo que veíamos en el retículo estrellado que las células se encuentran más distendidas y forman una estructura que se llama cuerda y que de algún modo se dice que tiene como referencia para definir lo que van a ser las cúspides principalmente en los dientes cúspides y bordes incisales pero eso es algo que aparece un poquito más avanzado lo que significa la etapa de casquete entonces podemos reconocer nuevamente el órgano del esmalte epitelio externo epitelio interno retículo estrellado hay unos aspectos que igual conviene tener presente y que aquí en este esquema no queda bien planteado es que es relevante considerar que la capa externa el epitelio externo suele estar compuesto por células más bien aplanadas ya vamos a dibujarlo a caso digamos que esto corresponde al epitelio externo vamos a dibujar las tres capas acá para que lo vayamos visibilizando entonces acá como lo estoy dibujando yo tiene un aspecto más plano ¿cierto? acá por ejemplo lo que estamos dibujando acá vamos a tratar de recrear más o menos lo que podría ser esta zona entonces tenemos el epitelio externo acá con células aplanadas las células que son del epitelio interno suelen ser de aspecto más bien cuboidal ¿ya? y este cambio morfológico obedece a una razón porque estas células que nosotros estamos dibujando acá en el epitelio interno de un aspecto más cuboidal ahí los núcleos me están quedando un poquito chicos agrandemoslo un poquito este epitelio que se ve más cuboidal después más adelante nos daremos cuenta que esto tiene que evolucionar y diferenciarse a células que son cilíndricas ¿ya? vamos a dibujar el núcleo acá entonces esto es lo que tiene que pasar después ¿ya? entonces para ello el epitelio ya empieza entonces a adoptar una forma que va a conducirse hacia esa morfodiferenciación y por ello entonces tenemos el epitelio externo de esta forma con células más planas y un epitelio interno con aspecto más cuboidal el retículo estrellado son células epiteliales pero que parecen estrellas valga la redundancia vamos a tratar de dibujarlo acá ahí tenemos una prolongación otra prolongación celular otra prolongación celular y ahí tenemos entonces aquí tenemos una célula del retículo estrellado yo voy a dibujar otras células del retículo estrellado ¿ya? entonces como ven parecen estrellas por eso se le llama retículo estrellado y vamos a tratar de dibujar una más y nos damos cuenta entonces de que este epitelio esta estructura es una sola donde el epitelio ha adoptado diferentes formas en una la capa más externa o el epitelio externo que nosotros decimos acá epitelio externo sería una capa más bien de células aplanadas un epitelio interno dispuestas con células más bien de aspecto cuboidal y un retículo estrellado donde podemos reconocer que las células se disponen de manera distendida donde aquí tenemos uniones celulares ¿ya? aquí hay uniones celulares presentes y esas uniones celulares son los que empiezan a dar este aspecto de tensión ¿ya? aquí estamos dibujando estas uniones son desmosomas y entre estos espacios que empiezan a generarse se empieza a acumular un material viscoso que va a permitir asegurar la nutrición de todos los elementos que nosotros tenemos acá ¿se fijan? entonces esto correspondería al epitelio externo del órgano del esmalte al epitelio interno del órgano del esmalte y al retículo estrellado del órgano del esmalte ¿ya? entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos que conceptualizar para poder entender en qué consiste el retículo estrellado por qué se le llama el retículo estrellado y también de algún modo proyectar en qué va a ocurrir con estas diferentes zonas donde podemos reconocer que es la zona del epitelio interno la que después tiene que tomar y completar el proceso de diferenciación para conformarse en células que van a ser las responsables de la producción del del esmalte dentario ¿ya? jóvenes son las 9.45 no me di ni cuenta así que descansemos un ratito dejemos hasta acá y continuamos en breves instantes nos encontramos a las 10 de la producción de la producción de la producción Gracias.